muy buenos días todos en el vídeo de hoy los vamos a llevar a pasear por tafí del valle y las ruinas de quilmes este es un paseo que hicimos desde la ciudad de san miguel de tucumán y llegamos a ver todo tipo de paisajes desde selva de montaña a desiertos a lo largo de este recorrido visitamos el monumento al indio las piedras talladas conocidas como los menires probamos quesos y salames en tafí del valle nos encontramos con unas alpacas y un chancho en el mirador el infiernido nos paramos bajo la sombra del cardón abuelo comimos empanadas tucumanas en la maicha del valle y por supuesto recorrimos las ruinas de quilmes ahora los invitamos que vengan a conocer tucumán con nosotros está cobrando peaje bueno muy buenos días todos hoy los vamos a llevar de paseo a tafí del valle y las ruinas de quilmes va a ser un paseo que dura el día entero nos vinieron a buscar a las ocho de la mañana y vamos a regresar a tucumán a las ocho de la noche y si nos vamos a llevar a conocer esta parte de la provincia vamos dejamos la ciudad detrás y el paisaje se transformó en campos de cultivos y eventualmente entramos en lo que es yunga todo cada vez más verde hemos llegado a nuestra primera parada del día el monumento al indio cuánto tiempo llevamos manejando que ahora será salimos a las ocho son las nueve y media y media hora y media manejando y y ahora bueno ya ha cambiado el paisaje esto es más selva totalmente ya estamos en zona montañosa súper selvática ya bien bien está impenetrable bien densidad y entupida así lo pueden ver aquí atrás nuestro y venimos subiendo camino de montaña serpenteando curvas subidas lomas y bajadas así que viene interesante hasta ahora el paseo tenemos un hermoso guía que nos va hablando de toda la historia de la provincia nos va dejando saber todo tipo de información así que la verdad que sí es un hasta ahora es un lindo paseo y lo vamos a disfrutar y ahora estamos a 850 metros de altura y vamos a seguir subiendo vamos a llegar como a 3.000 metros así que ahí va a estar en broma la cosa al que sufre mal de altura como nosotros vamos a tener subiendo vamos a tener subiendo un pequeño souvenir para mi mamá que siempre colecciona imanes este creo que me dijeron que es de cobre pueden ver la damita lindo no de ahí continuamos manejando hacia el pueblo el modar que queda a las orillas del dique la angostura donde se encuentra la reserva arqueológica los menires aquí nos acompañó un guía de la zona que nos contó sobre el origen de estas piedras talladas que tienen más de 2000 años una población antigua una cultura que se llegaron a estos lugares y no se supo no se conoció el origen quiénes eran de dónde vinieron y a esta cultura se la denominó como cultura tafí por el nombre del valle tafí del valle la cultura tafí llegó aquí a partir del 500 antes de la era cristiana y vivieron hasta el 800 después de la era cristiana y desde ahí no se sabe más nada o sea 1300 años permanente en este valle estuvo esta cultura y desaparecieron y desaparecieron no se sabe por qué dejaron las piezas en sus lugares originales todo esto estaban dispersos por todo el valle de tafí diseminados se encontraban pasó el tiempo pasó el tiempo fueron movidos nos hizo registro de qué lugar a qué distancia la formación que tenía porque ciertamente algo quería decir y bueno este se perdió información importante bueno aquí en estas esculturas hay varios diseños que se repiten mucho tiene que ver con la fertilidad la agricultura también hemos visto una piedra que está tallada como una dama y también hemos visto algunas caras humanas así que es bien interesante y si vamos a dar una vuelta por acá el guía estuvo con nosotros unos cinco minutos contándonos un poco de la historia de lo que saben sobre esta cultura y ahora nosotros vamos a dar una pequeña vuelta antes de continuar con el paseo bien interesante que tres mil años atrás se pudiera trabajar así y como no conocían el metal se hizo todo piedra contra piedra o sea que eran está fresco acá era todo a golpe de piedra y poco a poco pensar que esto que uno está viendo aquí en este momento quizás fue tallado hace tres mil años por la mano de un ser humano no lo que a uno lo hace pensar y le da ese valor no así que sigue bien bien interesante si vienen por esta zona a parar un poquitito y echarle un vistazo a todo esto nuestra próxima parada fue tafí del valle donde ya no se estaba empezando a entrar el hambre así que paramos a comprar unos ricos salames y quesos ahora llegamos al pueblo de tafí del valle son como las 11 11 y media de la mañana tenemos hambre así que vamos a comer una pequeña picada entramos a un local que vendía quesos salames vinos así que nos hemos comprado un salame picado fino un queso de vaca con chimichurri fuimos a una panadería así que vamos a hacer unos sándwichitos también compramos un vino del valle se llama siete vacas tanat dos mil dieciséis pero eso para la noche lo que sí vamos a hacer es armar unos ahora no comemos un sándwich todavía pensamos almorzar este bien es un snack muy bueno y me gusta que en la tienda nos dejaron probar todo para ver qué sabor nos gustaba más y así elegimos también bueno salame criollo es un espectáculo gente un pan criollo no puedo mirar quién llegó acá no está quieres comer algo por supuesto salame y queso a ver despacito para pero huy huy huye muy bueno y dos metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto transitable de la provincia de Tucumán, así que paramos a tomar fotos y mi papá y Samuel también se amistaron con unas alpacas y un chancho. Continuamos manejando un rato más y nuestra próxima parada fue el cardón abuelo. Vamos a conocerlo. Ahora hemos parado enfrente de el cardón abuelo que nos han dicho tiene más de ochocientos años. Aparentemente los cardones solo crecen entre un centímetro y un centímetro y medio por año. Ese tiene más de ocho metros. O sea que este es un abuelo de verdad y según dicen debe ser el padre de todos los que andan dando vuelta por aquí. Es el que se originó, uno de los primeros. Es un espectáculo verlo. Es una hermosura de la naturaleza. Así que si pasan por aquí, camino a Quilmes, lo van a ver. Está justito al costado de la ruta y hay un par de carteles indicando dónde está. Y hay cientos de cardones por todo el valle. Está lleno, está lleno. Está bien lindo. Muy parecido a la parte sur de los Estados Unidos acá. La zona de Arizona, Nuevo México, todo eso que tienen así también este tipo de vegetación y este tipo de cactus, ¿no? Así que sí, es súper interesante. El paisaje cambió un montón, ¿eh? Aquí ya no hay nada de vegetación, es solamente unos pastos pastizales achaparrados que no se ven más animales tampoco, no hay más vacas, caballos. Hay un burro perdido, hay al fondo. Burro perdido, pero es todo lo que se ve por aquí. Y allá está un hermoso valle también. Sí. Del otro lado está Catamarca, Catamarca, La Rioja, en fin, estamos bordeando uno de los cordones montañosos más altos que hay acá en Argentina, tiene como cinco mil quinientos metros de altura. Y sigue para salta después. Y yo estoy masticando coca por la altura porque subimos como a tres mil metros, ahora estamos empezando a bajar de nuevo. Pero medio como que. Bueno, continuamos. Continuamos. Bueno, recién hemos llegado al pueblo de Amaycha, del valle, creo que se pronuncia. Y bueno, hemos parado en un restaurante, vamos a almorzar, ya hemos hecho el pedido, humitas, tamales, tres distintas empanadas. Hoy pedimos carne, queso y choclo con mozzarella, así que sí, hemos estado manejando toda la mañana, estamos con hambre y es lindo poder bajar del auto y estirar nuestras piernas un poco y sí, a comer. Por supuesto que no podían faltar esas empanadas tucumanas. Este almuerzo fue una delicia y después de un corto descanso ya estábamos listos para continuar a las ruinas de Quilmes. La ciudad sagrada de Quilmes está ubicada en los Valles Calchaquíes y fue el sitio de uno de los asentamientos prehispánicos más importantes de la zona. Es aquí donde se encuentran los restos del poblado de los Quilmes, un pueblo originario que fue arrasado durante las guerras calchaquíes. Ahora vamos a visitar y aprender un poco más sobre la historia de este lugar. Bueno, bueno, próxima parada del día, hemos llegado a las ruinas de Quilmes. Aquí estamos, te falta el aire, un poquito. Está jodido esto. Estamos en altura. Está bravo. Sí, unas hermosas ruinas y la verdad que se instalaron en un lugar estratégico porque aquí atrás está el macizo este de la montaña, o sea que por ese lado no los podían atacar. Aquí en el costado se ven todas las pircas fortificaciones, o sea que ese lado lo tenían controlado, al igual que el otro. La única forma donde los podían atacar era de frente. Y debe ser por eso que los españoles tardaron 135 años en conquistarlos. Realmente una historia bien interesante la de este pueblo originario. Y bueno, cuando los españoles los conquistaron y los vencieron porque les hicieron un sitio, o sea que estos no podían cultivar ni podían abastecerse de sus artículos. Primera necesidad, comida y agua sería, ¿no? Y cuando se rindieron, le pidieron a los españoles que se rendían a cambio de que les perdonaran la vida. Y los españoles dijeron, bueno, sí, pero ¿qué hicieron? 2.500 Quilmes que quedaban los llevaron a pie hasta Buenos Aires. En el camino se murieron casi todos porque llegaron 840, una cosa por el estilo. Y los instalaron en el lugar que hoy se llama Quilmes, que no es por el tema de la cerveza. La cerveza también se llama Quilmes, pero es porque ahí llevaron al remanente de lo que quedó de este pueblo originario, ¿no es cierto? Los llevaron todos para ese lado. Y bueno, ¿qué habrá pasado con los descendientes? No sabemos. Pero realmente un lugar espectacular. Se buscaron un hermoso lugar donde instalarse, porque las vistas son, la vista del millón, diría yo, aquí. Yo viviría sin ningún problema en un lugar así. Y estaría feliz todos los días de mi vida de estar en un lugar como este. Pero sí, se lo buscaron lindo. Lo único que se lo ve muy árido. No sé cómo se las arreglarían con el tema del agua, porque aquí en los alrededores todavía no hemos visto ningún río que tenga un caudal más o menos importante, digamos. O sea que estos tipos tendrían que tener un tema distinto de cómo se solucionó el tema agua en este lugar. Porque es árido y es bien caluroso, así que el agua es indispensable para la vida del ser humano en esta zona, ¿no? La verdad que es un lugar que si tienen oportunidad de pasar por aquí, por Tucumán, y darse una vueltita hasta este centro, vale la pena. Es lejos, porque es un viaje desde la ciudad de Tucumán, son 12 horas ida y vuelta. Pero realmente lo que se ve en el camino es muy lindo, muy agradable. Sí, inclusive los que van a Salta y a Jujuy, les queda cerca para pasar y darse una vueltita por acá, ¿ok? Así que lo recomendamos totalmente. Y creo que nuestro guía nos estaba diciendo que este es el segundo sitio arqueológico más grande en Sudamérica, después de Machu Picchu, ¿no? Después de Machu Picchu parece ser que es el más importante en todo Sudamérica. Así que vale la pena, ¿no es cierto? No está tan difundido, pero poco a poco puede ser que la gente vaya tomando conciencia de que vale la pena venir a conocer estos lugares. Acá hay una de las cosas que me llamó mucho la atención y son estos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho huecos en la piedra que para mí son morteros. Yo creo que es una prueba de lo que eran trabajos comunitarios, ¿no es cierto? Que aquí se deberían sentar varias personas al mismo tiempo a moler el grano todo junto y tal vez cuchichear como este debería ser el centro de reunión de aquella época donde tal vez las mujeres se sentaban aquí a comentar lo que pasaría en la comunidad, ¿no es cierto? Hablar de los muchachos, tal vez, y al mismo tiempo ir moliendo los granos, ¿no es cierto? Cuéntanos, ¿no es cierto? ¿Qué tal las ruinas Quilmes? ¿Qué te pareció? Muy, muy bien, lindas vistas, tranquilo y muy interesante. Y cuando llegamos a las ruinas éramos casi los únicos turistas ahí, ahora acaba de llegar un bus con estudiantes, así que hay más gente, pero no es un lugar muy, muy transitado. Sí, lindo día. ¿Lindo día? Muy, muy interesante. Ya, pensamos que iba a dober, pensamos que iba a ser un día medio gris, pero cambió y salió el sol. Está cobrando peaje. Ajá. Hay que mostrarle la entrada. Sí. Esta fue la última parada de nuestro paseo por Tucumán, y luego empezamos el largo viaje de regreso a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Tres horas en total. Para cuando llegamos a la ciudad, ya era de noche y estábamos con hambre, así que fuimos a la pizzería a la esquina. Y así terminamos el día. Tiempo para pizza, por pizza. Pizza, pizza, ok, estamos de regreso a la ciudad, en Tucumán. Sí. Y Samuel, ¿hace cuánto tiempo no come pizza? Dos meses. ¿Dos meses? Mentira. No. Este se escapa a la noche y se va a comer pizza. Tal vez dos semanas. Dos noches. Dos noches. Sí, eso sí. No. Eso sí. Ya, vinimos a una pizzería, se llama La Esquina. Así que hemos pedido una pizza grande, va a ser mitad marinera, con anchoas y mitad napolitana. Y sí, ese va a ser, se va a hacer la cena. Estamos con hambre porque fue un día intenso. Acabamos de llegar, son las ocho y cuarto de la noche y salimos a las ocho de la mañana. Doce horitas clavadas, ¿eh? Esto es pasario rápido esa pizza. Wow. A la pipeta. Perfecto. Estaba esperando uno de nosotros. Un provecho. Gracias. Pizza. 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 Marinara. Sí. Con anchoas napolitana. Sí. Con tomate y orégano y anímense a venir aquí a Tucumán. Es una provincia que está un poquitito, un poco conocida, pero hagan el esfuerzo y dénse una vueltita que se van a sorprender bastante. Hay que salir un poquito de la cajita de seguridad, aventurarse un poco para algún otro lado nuevo y uno siempre se lleva una buena sorpresa. Este lugar me sorprendió bastante a mí. Porque no me lo esperaba así, pensaba que era otra cosa, ¿no es cierto? Uno tiene una idea un poquito, tal vez, distorsionada. Y cuando anduvimos dando vueltas por ahí, por la montaña, hay unos paisajes, pero espectaculares, unas vistas hermosas realmente. Y las ruinas ni que hablar, una historia, pero increíble. Así que, sí, Salta y Jujuy están ahí nomás. ¿Por qué no hacerse el saltito, vieron? Este fue nuestro paseo por Tucumán. Esperamos que lo hayan disfrutado y si les gustó el video, los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto con más videos de Argentina. ¡Chau chau!